Costa del Caparaparo Costa del Caparaparo Muy lejana del río Meta Costa del Caparaparo Costa del Caparaparo Muy lejana del río Meta Donde se adornó en la playa El indio con la lanceta Costal sobre su curiara Con su mano de flechas Y así que en su ranchería Marinero de agua fresca Bajo el horizonte azul Sobre la llanura inmensa Se escucha abramar la vaca Y el mecerro le contesta Para que el ordeñador Del corral abra la puerta Música Con destino a Sinarujo Llanura de mi cariño Música 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 Música